... Para los que aún no me conocéis, soy José Antonio Ortiz, presidente provincial aquí en Lérida. Así se presenta en sus redes sociales. Ahora está detenido en los calabozos de los musus mientras investigan unos hechos que remiten a este centro de discapacitados de Lérida, que hace un tiempo estaba instalado en el mismo edificio donde residía el detenido. Su domicilio aparece precintado. En el teléfono de uno de los jóvenes tutelados se habrían descubierto imágenes y conversaciones que implicaban al líder de Vox en un presunto delito contra la libertad sexual, lo que llevó a su detención en su centro de trabajo. Ahora los musus buscan pruebas de otros posibles abusos. La dirección de Vox asegura que Ortiz es un simple afiliado ahora suspendido y que no aceptaron su propuesta de presidir el partido en Lérida. Pero las cuentas oficiales de Vox sí lo reconocen como presidente, aunque se han apresurado a borrar estos mensajes. Él, ejercía como tal, fue el que denunció ante la Fiscalía en nombre de Vox hace solo dos días los muñecos ahorcados con siglas de partidos que aparecieron en un puente de Lérida. Además, fue su candidato al Senado en las últimas elecciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.